Hoy es el día, llego por fin Todas mis dudas y temores tendrán fin Y el gran esfuerzo que sufrí siempre La pensación se viene a donde voy Es el momento, no hay tal vez Y todo el mundo va a rendirse a mis pies Hoy es el día, ganó mi azar Los sueños del ayer, sé que se cumplirán Hoy es el día, será puntual Todos los gritos, ritos y mitos Oh mi paz Qué bonita esa gozada Mi día no es, brillará más que el sol Pues las quimeras, mi azor Se me dejó hasta el pan y la sal Ahora voy a estar muy por encima del viento Y del mar Hoy es el día, ganó mi azar Hoy es el día, sabrán quién soy Hoy es el día, no es cualquier día De ser Dios Hoy es el día, hoy es el día Hoy es el día, tendrá el valor De ser Dios Muy bien El viento sobre mi amor Es el día, un peligro Un día sí, no dirá nunca adiós Hoy es el día, no es cualquier día Hoy es el día, tendrá el valor Hoy es el día, tendrá el valor Hoy es el día, tendrá el valor